Vamos a ver, voy a hacerte la pregunta que ahora mismo yo creo que millones de españoles darían o pagarían por hacértela, porque se ha producido un revuelo en estos últimos días con respecto no solamente a ti, sino a tu entorno mediático, por decirlo de alguna manera, que luego hablaremos más ampliamente de él. Vamos a ver, Pedro, ¿es verdad que vas a crear un nuevo partido político con militares retirados? En absoluto. Además, como eso decir, te agradezco que me hagas esa pregunta, porque efectivamente han sacado un montón de YouTubes, de TikToks, diciendo que yo había creado un partido político. No es cierto. La historia es la siguiente. Hace ya unas cuantas semanas un grupo de compañeros militares me pidieron que les entrevistara en el canal porque ellos sí que habían creado un partido político. Y decían que nadie les hacía caso, que habían contactado con distintos medios y nadie se había interesado por ellos en absoluto. Entonces, son compañeros, ya sabes lo que significa para nosotros el compañerismo, y les dije, pues cómo no, por supuestísimo, lo mismo que he entrevistado a personas de muy distintos perfiles, incluso recientemente había entrevistado a Guillermo del Valle, un chico que también tiene un chico, un joven que tiene un partido político, por supuesto que les iba a entrevistar a ellos. Y eso fue toda la historia. Les entrevisté, pero inmediatamente han sacado que si yo había creado un partido político y se me había metido en política, han llegado a decir barbaridades como si había creado un partido político para dar un golpe de Estado. O sea, estas cosas, ya sabes, que hay quien aprovecha para darse visibilidad, para darse a conocer a costa de los demás. Pero en absoluto no tengo, quiero dejarlo bien claro, no tengo la más mínima relación con este partido político, simplemente son compañeros militares que lo han creado y yo simplemente les llevé al canal para publicitárselo, punto. Pero además tú en tu canal, que por cierto es el canal del coronel en YouTube, que les invito a que se suscriba, si es que les da tiempo, es el canal que más ha crecido en España desde su inauguración en este último año, más de 500.000 personas. Pues sí, en 10 meses, en 10 meses, más de medio millón. Y me decían algunos de los YouTubes que ahora tienen millones de seguidores que a ellos solamente los primeros 100.000 seguidores les habían costado un año. Yo tuve la suerte de que en 20 días ya tenía 100.000 suscriptores, en 20 días, literalmente. Pero en tres meses pasabas de 200.000. Sí, una barbaridad. La barbaridad incluso ha sorprendido a algunos que ahora, como digo, tienen millones de seguidores porque ha sido un desarrollo increíble.